En Ciudad Reynosa, precisamente donde se encuentra el Parque Industrial Colonial, encuentran restos humanos que se encontraban en una hielera y en una bolsa negra, así como una cartulina atribuyendo al cobro de cuotas del sindicato de Alberto Lara a empresarios, ya que se escudaban con un grupo delincuencial, autoridades de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas del área de periciales, quienes acudieron al lugar para dar fe de lo descubierto por ciudadanos que pasaban por el lugar y quienes reportaron el hecho al 911. Los restos humanos fueron enviados a la morgue de Ciudad Reynosa, les ha informado Jorge Alberto Peralta.